Muy severo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Mi mirada me hipotiza Y recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Doy besos su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Doy besos su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Música Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipotiza Tu mirada me hipotiza Y recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy besos su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor se parece más a ti Música 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 Música